La lucha por la democracia ha sido una constante en nuestro país y actualmente, gracias a un proceso que ha tomado más de un siglo, podría afirmar que en México se cuenta con una democracia que funciona pero que sin duda es perfectible. La discusión de las reformas electorales cada vez con más intensidad han aumentado para definir sus alcances, corregir sus fallas y contar con autoridades más fuertes. El camino para llegar a este punto no ha sido sencillo y por ello debemos reconocer el trabajo que han realizado quienes nos han antecedido en esta tarea y no hay mejor forma que hacerlo continuando con sus esfuerzos. Es por ello que me enorgullece formar parte de esta legislatura, que el día de hoy declara constitucionar el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral. Y voy a citar a mi compañera Ruth Zabaleta, porque esta no es una reforma política, es una reforma de Estado. Y hacen mal todos aquellos que no la reconocen como tal. Debemos reconocer todas las virtudes que encierra porque ofrece, en muchos sentidos, una condición de posibilidad para mejorar las circunstancias actuales de las normas constitucionales que rigen la función electoral. Las modificaciones realizadas a nuestra Carta Magna son sustanciales. Nunca en nuestro país la ciudadanía había contado con las herramientas necesarias para participar en la elaboración de las políticas públicas como hoy. La reforma sienta las bases de la equidad como principio fundamental de la competencia política. La transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral permitirá garantizar elecciones más democráticas a nivel local y estatal, ya no sólo a nivel federal. Esto sin duda permitirá un mejoramiento inmediato en las condiciones de la competencia política y el ejercicio de los derechos en todos los niveles y autoridades independientes a niveles locales. temas tan relevantes como la fiscalización a cargo del INE, la reelección, el avance innegable que dio el presidente Peña Nieto en materia de equidad de género y que ahora será una realidad, ya que todos los partidos políticos deberán cumplir con el 50% de paridad en todos los estados, lo que sin duda contribuirá al fortalecimiento de nuestro país. Ahora es nuestra obligación cumplir en tiempo con el régimen transitorio que hemos aprobado. Tenemos muchas tareas pendientes. La integración del nuevo instituto es trascendental, así como la elaboración de la legislación secundaria que deberá estar lista en el siguiente periodo de sesiones para cumplir con los plazos que en materia electoral nos marca el artículo 105 constitucional. Y sí, este es sólo el comienzo porque es en la legislación secundaria donde tendremos que desarrollar y concretar todos los procedimientos electorales y las características de la nueva realidad electoral en nuestro país. En las leyes secundarias dependerá el éxito en la instrumentación de estas reformas y de la fortaleza de que dotemos a la nueva autoridad electoral y sus integrantes. Los integrantes del Partido Verde Ecologista aplaudimos la declaratoria de constitucionalidad que hoy aprobamos y estamos listos y comprometidos a trabajar en la expedición de la normatividad secundaria que le dé verdadera vigencia y sustanen las insuficiencias democráticas locales y federales de nuestro sistema electoral. Muchas gracias.